En este momento estoy empezando a grabar la clase. Más adelante vamos a llamar la lista porque hay algunos siempre que se integran un poquito más tarde. Bien. Doctor, es la diapositiva 54, clasificación, procesos, según el nuevo código. Ya, perfecto, está bien, no hay problema. Esto vamos a cerrar. Me estoy olvidando compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ok, bien. Entonces, estamos dentro de lo que sería la clasificación de los procesos, ¿no? De acuerdo al nuevo código civil modelo para Iberoamérica. ¿Ya hemos desarrollado esta diapositiva todavía? Todavía no. Ah, ya. Muchas gracias, muy amable. Bien, aquí hay un poquito de antecedentes del nuevo código procesal civil. En realidad, han salido, pues, muchas noticias en los medios de comunicación sobre esta etapa de codificación en la era del gobierno del señor Evo Morales. Cuando salían grandes juristas en los medios de comunicación, pues, decían algunos de ellos que estos códigos han sido realizados por bolivianos y para bolivianos. O sea, que eran códigos Made in Bolivia. En realidad, esto no es tan así que digamos, no es que esto ha sido hecho exclusivamente por bolivianos, sino que en realidad esto ha sido resultado de múltiples congresos, encuentros internacionales, iberoamericanos. Es decir, incluso con la participación de países como España, ¿no es cierto? Y en base a estos constantes encuentros que han habido, pues, se ha dado como resultado el crear el código modelo para Iberoamérica. Ese código modelo para Iberoamérica se supone, pues, que es producto, ¿no es cierto?, de estos encuentros donde tenemos a grandes redactores como ser Alfredo Vélez Mariconde, Jorge Clarío Olmedo, como argentinos ellos y los uruguayos, Adolfo Yelzi y Enrique Vézcovi. Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos que este código modelo para Iberoamérica, una vez que ha sido puesto a disposición ahí de todos los países, la intención es que cada país, pues, agarre este código con las modificaciones internas que amerita, pues, su ordenamiento jurídico nacional. No es cierto que cada país tiene costumbres distintas y una idiosincrasia total y completamente distinta a la del otro. Pues, hacer las modificaciones pertinentes y poner en vigencia, pues, cada uno su código procesal civil. Uno de los primeros ha sido, pues, el código general del proceso en el Uruguay. También tenemos, por ejemplo, en Colombia, que están hace más de diez años con su código procesal civil. Del Perú, que no tiene mucha distancia con el de nosotros. Y, finalmente, el nuestro, ¿no?, dejó de dormir el sueño de los justos. Nuestro anteproyecto data de mil novecientos noventa y siete, si la mente no me falla. Es que, en realidad, no han sido, pues, los redactores que están ahora figurando, ¿no es cierto?, no fue José César Villarruel, Andrés Validia Calderón de la Barca, sino que eran otras personas. En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, más o menos, el ministro René Blatman formó una comisión de codificación para el nuevo código procesal civil boliviano, donde estaba compuesto, pues, por Kenny Prieto Melgarejo, Carlos Cordero, y había un discípulo de Francisco Béscovi, que ya no lo recuerdo. Jorge, Jorge, y el apellido lo olvidé. Bueno, finalmente ahí tenemos nuestro nuevo código procesal civil boliviano, el mismo que es un código muy sencillo, es simple. El código civil, el código procesal civil boliviano está compuesto por dos libros, ¿no? El libro primero, que habla de cuestiones como teoría de los poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional, cuestiones como los actos procesales, cuestiones como jurisdicción, competencia, los criterios de competencia, y el libro segundo, que en realidad hace referencia a todos los procesos judiciales que existen o están configurados, pues, en el código procesal civil. Por ello, lo que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, está la lista de ocho procesos, donde tenemos los procesos preliminares, dentro de los procesos preliminares, a su vez, se subdivienen otros que no están aquí señalados. Por ejemplo, la conciliación previa, la exención de costos y costas, las diligencias preparatorias, dentro de las diligencias preparatorias, van a encontrar siete más que están ahí adentro, ¿no es cierto?, las van a piñar en el artículo 306, 307, si mal no recuerdo, el código procesal civil, entre declaración jurada, reconocimiento de firmas y rúbricas, exhibición de bienes, nombramiento de defensor atlita, nombramiento de representante legal, producción de prueba anticipada y declaración de motivo, ¿no? Pero, generalmente, pues, todos estos procesos que están aquí, yo los desarrollo en la materia de práctica forense civil, ¿no? Y nos llevamos todo un semestre, bueno, la mitad del semestre nos llevamos aprendiendo todos estos procesos. Y la otra mitad del semestre, pues, nos llevamos ya estudiando lo que es el proceso ordinario en sí, que es el más importante, los procesos de conocimiento. Pero, aquí está la lista, tenemos los procesos cautelares, que a su vez se dividen, ¿no es cierto?, en específicos y genéricos, ¿no es cierto? Después tenemos los procesos incidentales, entre, también entre genéricos y especializados, y vienen el número cuatro, son los más importantes, donde están los procesos de conocimiento, el ordinario, el extraordinario, y los procesos de estructura monitoria, que a su vez se dividen en ejecutivo, y otros procesos de estructura monitoria. Bueno, en fin, ahí están todos los procesos, y como les señalo, pues, esto lo vamos a ver, Dios mediante, en la materia de práctica forense civil. Bueno, si estamos todos vivos, disculpen la broma, y si estamos todavía dictando clases en la universidad, o de repente también lo llevan con otro docen, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Objeto del proceso y la pretensión procesal. Esto tiene que ver mucho con la función del proceso civil, es decir, ya hemos analizado, ¿no es cierto?, para qué sirve el proceso, cuál su función, cuál la finalidad que tiene. Hemos visto un concepto general, donde hemos visto que el proceso está para resolver, pues, controversias, y el proceso no existe por existir, pese a que es una cuestión idealista, abstracta, pues, en realidad el proceso cumple una función. Aquí lo tenemos un poco más precisado, ¿no es cierto?, por un lado busca la satisfacción del interés privado, y por otro lado busca la satisfacción del interés público o social. Cuando nosotros hablamos de la satisfacción del interés privado, esto quiere decir, pues, que las partes que entran a un proceso judicial, pues, van a tener esa satisfacción a raíz de que ese pleito, esa controversia, va a ser solucionada mediante una autoridad jurisdiccional. En realidad, la autoridad jurisdiccional, de forma abstracta, está administrando justicia en nombre del Estado. Y además que esto va a ser llevado, ¿no es cierto?, en base a este esquema denominado proceso civil, donde patrocinados, pues, por los abogados, el especialista en el área del derecho, ¿no es cierto?, pues, es ahí que él va a quedar tranquilo, va a quedar satisfecho una vez que tengamos el resultado final de este proceso. ¿Dónde está la satisfacción del interés público o social? Bueno, en realidad, está por encima del interés privado del Estado, es decir, lo que persigue, lo que quiere, pues, el Estado, es que nosotros seamos un país atractivo para el exterior. Lo que se busca es que se dé lo que se conoce como la seguridad jurídica, que es la seguridad jurídica, que tengamos un conjunto de normas vigentes y que estas, pues, difícilmente puedan ser modificadas, cambiadas de la noche a la mañana, o modificadas a gusto y placer del que está ahí gobernando. Seguridad jurídica significa que si va a venir una empresa, pues, extranjera, ¿no es cierto?, invertir, pues, esta va a tener la suficiente confianza de poder venir a invertir sus recursos y de que no va a perder, pues, esa inversión. ¿Por qué? Porque, como decía en algún momento, ¿no es cierto?, Humberto Roca, lo que se busca que brinde el Estado, pues, son las reglas claras para que uno pueda manejarse en base a ellas. Bien, con eso terminamos la unidad 2. Vamos a empezar con la unidad 3. Si tienen alguna pregunta, no deben cortar la clase para resolver la duda. Los sujetos procesales, titula la unidad 3. Cuando nosotros hablamos de los sujetos procesales, pues, estamos hablando del elemento subjetivo, hablando del proceso en general. Lo que quiere decir que estamos hablando de subjetivo, sujeto, o sea, de las personas que pueden intervenir en el proceso civil. Las personas que van a participar, pues, dentro del proceso, pues, tienen distintas funciones y roles asignados dentro del proceso. Desde ya, vamos a tener algunos que van a ser principales o esenciales, ¿no es cierto?, y vamos a tener otros que son accesorios o secundarios. El proceso no podría llamarse proceso sin personas que lo integren para que le den el elemento de la actividad, o sea, el movimiento también, ¿no? Dentro de este proceso, vamos a identificar a cada una de las partes, dependiendo, pues, los intereses que tengan comprometidos en esta relación. Por ejemplo, hay algunas personas que deben intervenir, pues, necesariamente, y otras que van a intervenir solamente de forma eventual. Es un hecho innegable, pues, que los eventuales también son necesarios en el proceso y facilitan el tema del desarrollo del mismo. Tenemos la administración de justicia. La administración de justicia, pues, requiere personal que esté a su cargo. Requiere de un juez que sea el que va a impartir, el que va a dirigir, ¿no es cierto?, y que va a ser el director del proceso. Ese juez no va a trabajar solo. Se supone que tiene, pues, funcionarios de apoyo. Estamos hablando de su secretario, el auxiliar, el oficial de diligencias, ¿no es cierto?, y otros que tienen o cuentan con un conciliador propio, hablando del juzgado, ¿no? Así mismo, los particulares que van a entrar en controversia, decíamos, necesitan, pues, de esa persona letrada, de esa persona informada, ¿no es cierto?, especializada, en realidad, en el área del derecho, que sabe y conoce cómo se maneja este proceso. Clasificación de los sujetos procesales. Decíamos ya hace algún momento, hay sujetos que son esenciales o principales. Estamos hablando de forma genérica de los sujetos procesales. Lo reitero, hay sujetos procesales que pueden ser esenciales o principales, lo que quiere decir que estos no pueden dejar de participar en el proceso, que es necesaria su concurrencia para que el proceso vaya, ¿no?, o por lo menos que estén, pues, legalmente citados para que el proceso pueda, pues, avanzar ya sea ante su inconcurrencia o no. Bueno, estos sujetos principales, más adelante, se van a dividir, ¿no es cierto?, por un lado, en lo que sería el juez como administrador de justicia de forma abstracta en representación del Estado, y por otro lado, se va a dividir en lo que se denominan las partes, ¿no? Cuando yo hablo de sujetos procesales, ese sería el género. Y cuando yo hablo ya de principales y eventuales, pues, esas serían, pues, la especie, ¿no? Y dentro de los principales se divide más aún, porque por un lado tenemos a la autoridad jurisdiccional y por otro lado tenemos a los que se conocen con el nombre de partes. Cuando lleguemos a ver el tema de las partes, vamos a encontrar que hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo y está ahí el tercero, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 del Código Procesal Civil. Bien, ¿cuáles son los eventuales o secundarios? Bueno, estos no son, pues, indispensables para la validez del proceso o de la resolución de fondo. Por supuesto que son necesarios para que el proceso tenga movimiento y tenga un avance, porque sin ellos también el proceso no sería posible. Imagínense un juzgado y pasa muchas veces, un juzgado que está sin secretario, sin auxiliar y ni siquiera tenemos suplentes por ahí, ¿no? Entonces, es un juzgado que está total y completamente colapsado y que no tiene, pues, un movimiento, no se puede, ¿no es cierto?, el tema de que los procesos puedan avanzar, pues, con normalidad. Por eso se dice que se necesita y se requiere de estos sujetos. Bien, un segundito, estaba silenciando algún micrófono por ahí. Ahorita ponemos otra vez la diapositiva. Ok, seguimos. Vamos a empezar, entonces, a desarrollar uno de los sujetos, pues, principales, ¿no?, o esenciales. En este caso, estamos hablando del juez, el juez como autoridad jurisdiccional. Tenemos aquí algunas generalidades que son muy interesantes, pues, de dar lectura. Por ejemplo, nos dice Francisco Carneluti, a manera de parabólica citada a la historia bíblica, dice, ¿no?, sobre la mujer infiel, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Piero Calamandrey, por su parte, nos trae la siguiente reflexión. Él dice, ¿no?, por más grande que sea el abogado litigante, puede ser destruido por el juez más pequeño, ¿no? Entonces, esas parábolas están a título de reflexión. ¿Qué quiere decir el primero? Primero quiere decir, pues, que el juez, por más juez que sea, no es una persona perfecta y también está lleno de defectos, virtudes, como todas las demás personas. Pero se supone, pues, que por lo menos debe cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? El otro, la otra reflexión va dirigida a que, pues, no, no, no interesa, ¿no es cierto?, a veces la gran capacidad que pueda tener el abogado. Aquí la autoridad y el tipito de la película es el juez como director del proceso. Eso pasa en materia civil, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de estar litigando porque hay que saber manejar estrategias dentro del litigio, como cuál va a ser la postura que vas a tener como abogado en el proceso cuando tengas, pues, que intervenir constantemente ante situaciones donde el juez de repente crees tú que está quebrantando algún derecho, pues, de tu cliente, ¿no? Estas dos citas de eminentes procesalistas italianos, pues, pues, reflejan la importancia del juez como autoridad jurisdiccional. ¿Qué vamos a entender por juez? Tenemos aquí un concepto. Según Cabanelas, la palabra juez deriva de las voces latinas iudex. El iudex. Esto significa que es aquel que declara el derecho, el que hace justicia. Eduardo Couture nos da una definición un poco más extensa, ¿no es cierto?, y por ejemplo, nos dice, el juez es aquel magistrado integrante del Poder Judicial, investido de la autoridad oficial requerida para desempeñar la función jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios bajo la responsabilidad que establece la Constitución y las leyes. Miren, si analizamos ese pequeño concepto, ¿no es cierto?, vamos a subrayar sobre todo la importancia que tiene el juez, ya que formaría parte del órgano judicial. Es un servidor público, no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Y que además, él tiene una investidura. Él está representando al Estado porque está administrando justicia como uno de los deberes y obligaciones que tiene el Estado para con todos, ¿no? Él también está ahí, pues, bajo sus propias responsabilidades, ¿no? Tiene responsabilidad disciplinaria, civil, penal y demás, ¿no? Es una función que la tiene que hacer, pues, respetando en todo momento lo que la Constitución Política del Estado, pues, determina, ¿no?, y las otras leyes de menor jerarquía de la Constitución. Vamos con las características. Por un lado, el juez es un funcionario del Estado. La Constitución Política del Estado, en su artículo 232 al 240, ¿no es cierto?, establece, pues, las características de un funcionario público. El estatus que tiene el servidor público bajo responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria. Y, por lo tanto, el juez tiene un mandato especial, habida cuenta de que no está haciendo, pues, cualquier trabajito, no es un cualquier funcionario público, es una persona que tiene que tener mucha capacidad, mucha hidalguía, ¿no es cierto?, muy preparada para el cargo que desarrolla. Otra de las características. La cultura profesional. Se considera, pues, ¿no es cierto?, que el juez, además de tener en lo posible algún curso de especialización en el área en que él se desarrolla, o sea, es aconsejable que él tenga una maestría, bueno, por lo menos si no un diplomado, o mejor si llega, pues, a consagrar su vida académica y llega al tema del doctorado, o qué sé yo, ¿no?, en el área que él desarrolla, pues, su función jurisdiccional. Cuando nosotros hablamos de cultura profesional, no necesariamente estamos hablando de estos aspectos. En realidad, de lo que estamos hablando es de un tema de que el juez tiene que tener un amplio conocimiento en varios aspectos de la vida, ¿no? Como el juez va a tener en sus manos, pues, una infinidad de controversias, pues, él tiene que saber, tiene que conocer, ¿no es cierto?, a conocimiento general, como quien dice, de muchos temas diversos, pues, en la vida, ¿no? Bien, vamos con la siguiente característica, la dignidad de vida. Se dice, pues, que los jueces no deben ser vistos en lenocinios, bares, ¿no es cierto?, lugares de mala muerte, si ustedes quieren decirlo así, tampoco tienen que ser, pues, deudores empedernidos, ni alcohólicos, ni drogadictos, ni adictos a cualquier otra cosa, ¿no? Esto está restringido para él, lo que está permitido para Juan Pueblo, pues, está restringido para él, ya que, como les digo, tiene que tener, pues, un comportamiento relativamente intachable, ya que es una persona que se encarga, pues, de establecer y equilibrar lo que es justo y aplicar el derecho, pues, en el caso particular, ¿no? Deberes de los jueces y tribunales. Esto es parte de la teoría de poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional. Cuando nosotros veamos el tema de deberes, pues, son cosas que los jueces tienen que cumplir de forma obligatoria. Y cuando ya veamos el tema de las potestades o las facultades, son aspectos ya totalmente que están libradas a la sana crítica del juez el aplicarlos o no aplicarlos. Es decir, son completamente potestativos o facultativos, no es de aplicación obligatoria. Ahora, estos sí son obligatorios, son deberes, son obligaciones. Administrar justicia. Palacio, dice. Es uno de los principales deberes, pues, fundamentales y primarios el tema de la actividad jurisdiccional, ¿no? Y el juez no tiene que excusarse de tramitar un determinado proceso judicial en base a que existe un vacío jurídico en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que quiere decir que si al juez le llega un tema que no está contemplado, pues, en nuestra norma, él bajo ese sopretexto no puede agarrar y rechazar la demanda. Inlímine. Si no hay nada en el derecho positivo, pues, tenemos que ver las fuentes del derecho. Estamos hablando aquí, quién sabe, de la legislación comparada, buscar quién sabe en la doctrina, ¿no es cierto? Ver el tema, tal vez, de alguna sentencia constitucional, algún precedente. El otro día se comunicaba conmigo un juez, amigo mío que era alumno, no es de la ciudad, por si acaso, es de un juez de provincia, en materia familiar, y me decía, por ejemplo, que estaba habiendo una sentencia constitucional de la Argentina, creo, donde una persona podría tener dos papás, ¿no? Los papás en el tema de que la filiación la tenía el nuevo papá, el que no era el padre biológico, y que apareció el padre biológico y que, pues, también quería sentar filiación para él, ¿no? Entonces, eso no está contemplado, pues, en el ordenamiento jurídico ni boliviano ni argentino, pero finalmente han hecho una interesante interpretación donde prácticamente, pues, se está dando la figura. Cosas que acá en Bolivia, pues, todavía no estamos muy abiertos, ¿no es cierto? En ese sentido, uno, porque hay total y completo vacío en la norma, pero como les digo, esta obligación, pues, precisamente le establece al juez que él no puede excusarse de alguna demanda, algún proceso en particular, alegando que existe un vacío jurídico en la norma. Otro. Dictar resoluciones dentro de los plazos señalados por este código. A ver, un segundito, tenemos un micrófono habilitado por ahí. Vamos a silenciar. Sí, ya. Ya está. Ok. Ay, caramba. Me matan ustedes. Chicos, por favor, silencien sus micrófonos para que no tengamos interrupción en la clase. Acabo de silenciar. Tenemos 26 participantes. No habiliten su micrófono, por favor, para que la clase no se vea interrumpida. Ok. Bien. Voy a reiterar la operación de compartir pantalla porque a veces justo se pierde. Bien. Seguimos. Les decía. La segunda obligación está el tema de dictar las resoluciones judiciales dentro de los plazos que establece la norma. Esta es una de las más difíciles, ¿no? Es una de las más difíciles, habida cuenta de que es la que menos se cumple, pues, actualmente, ¿no? Se supone que el juez debería sacar las resoluciones judiciales dentro de los plazos de lo que establece la norma. Pero, lamentablemente, la norma, ¿no es cierto?, pues, no prevé algunas cuestiones como que en Santa Cruz de la Sierra, pues, existe una gran cantidad demográfica, ¿no es cierto?, de habitantes y que existe una gran carencia, pues, de juzgados. Esto producto de que somos, pues, un país todavía en vías de desarrollo, por lo visto, y no hay, pues, la debida inversión en el área de la administración de justicia. Lamentablemente, nuestros gobernadores, o mejor dicho, nuestros gobernantes, pues, se han conformado con sacar nuevos códigos, nuevas leyes, pero hasta ahí llegó, ¿no? No es una respuesta todavía definitiva a la gran carga procesal que hay. Y han dado, pues, prioridad al área penal, ¿no es cierto?, con la ley 1178, tratando de ser más ágiles esos procesos, olvidándose total y completamente de otras ramas y áreas, como ser la materia familiar y como ser también, pues, el tema de, además del área familiar, el área civil, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, analizan lo que ocurre en la pampa de la isla, tenemos ahí un juzgado en materia civil donde está, creo, el doctor Arauz, ¿sí? Un juzgado que tiene, pues, por año más de 1300, 1400 causas por año, ¿no? Un juzgado que de forma diaria entran entre 300, 350 memoriales por día. Lo que quiere decir, pues, que esto es imposible para cualquier persona, ¿no? El hecho de poder administrar a justicia y sacar, pues, las resoluciones judiciales dentro de los plazos que establece la norma. Si ustedes revisan un decreto proveído de mero trámite, pues, debería salir en un plazo no mayor de 24 horas. Eso es lo que dice el artículo 212 en su parágrafo primero. Y cuando hablamos de los autos interlocutorios o los autos definitivos, pues, de igual forma, estos deberían salir en un plazo no mayor de 5 días. Claro, si estamos hablando de fase de escritura. Pero, lamentablemente, pues, esto no ocurre precisamente por la gran carga procesal que hay, ¿no? Entonces, no es una cosa que los jueces son unos flojos o no sirven. Yo no estoy diciendo nada de eso, por favor. Muchos de ellos no me quieren porque a veces les digo algunas cosas, pues, en distintos cursos y seminarios en los cuales participo. Pero, no, no estoy diciendo eso, ¿no? Esto es un tema de que faltan recursos económicos, de que falta la creación y la apertura de nuevos juzgados en materia civil, en materia familiar, en materia laboral también. Otra obligación. Disponer las medidas necesarias para asegurar la efectiva igualdad de las partes. Ya hemos revisado nosotros el principio de igualdad. Hemos visto que este principio incluso tiene rango constitucional. Precisamente, pues, el juez tiene que velar porque las partes, pues, se encuentren en las mismas condiciones. Ya sabemos que estamos hablando de una igualdad procesal, una igualdad de oportunidades, ¿no? No estamos hablando de esa igualdad de que todos somos iguales y demás, ¿no? Bueno, seguimos. Presidir las audiencias. Esto también tiene, pues, este, en relación, ¿no es cierto?, con el principio de dirección que ya lo hemos analizado en el artículo 96 del Código Procesal Civil. Se supone que el juez bajo ningún precepto va a delegar, ¿no es cierto?, la presidencia en la realización de una audiencia a ninguna otra persona, secretario o personal de su juzgado. Lo que quiere decir que si el juez hace eso, pues, incluso está penado y está sancionado con nulidad. Ya hemos analizado ese tema. Otra de las obligaciones. Desarrollar el proceso sin vicios de nulidad. Lo que se quiere, pues, es un proceso efectivo. Lo que se quiere es que si se va a poner en marcha el pesado órgano jurisdiccional, pues, que este tenga un resultado satisfactorio y no que el proceso vaya a caerse por algún error que haya cometido alguna de las partes o por provocación también de la autoridad jurisdiccional. Por supuesto que son cuestiones involuntarias. No vayan a pensar que necesariamente uno está buscando la nulidad del proceso. Por eso, es importante, ¿no es cierto?, el principio de saneamiento procesal, ya que este va a permitir, ¿no es cierto?, la autoridad jurisdiccional, pues, el sanear todas aquellas irregularidades que puedan darse a lo largo y ancho de la tramitación del proceso civil. Facultades especiales. Bueno, esto ya es facultativo, lo que quiere decir que es facultativo y potestativo. No es obligatorio. Como las anteriores, los deberes sí son obligatorios. Declarar la extinción por inactividad y la rebeldía. Bueno, esto está en el artículo 247. Estamos hablando de la extinción por inactividad. Hay tres parágrafos ahí que hablan sobre la extinción por inactividad. Hablando, por ejemplo, de que una vez que sale el decreto de admisión, si tú no realizas la citación en los próximos 30 días, cumplir con tus obligaciones para lograr la citación en los próximos 30 días, pues, el proceso va a ser declarado ya sea de oficio por el juez o a solicitud de parte, se va a determinar la extinción por inactividad. El tema de la rebeldía. ¿Cuándo se declara en rebeldía la parte contraria? En materia civil, se declara rebelde a aquella persona que ha sido citada legalmente. Esto quiere decir que la persona efectivamente se ha enterado del proceso y ha decidido no concurrir. No quiso litigar y punto. No es lo mismo a que te hayan citado por edictos. Una citación mediante edictos, la que hacen por el periódico, ¿no es cierto? A ese que no concurre, al que ha sido citado mediante edictos, pues, no se lo declara rebelde porque no hay una certeza de que él se haya enterado de la existencia del proceso judicial, de la demanda, ¿no? Lo que ocurre en realidad, pues, es que hay una gran incertidumbre sobre si se enteró y no se enteró. Por eso se le nombra a él un abogado defensor de oficio. En materia familiar, la cosa es distinta, ¿no es cierto? En el proceso de familia, que es un proceso extraordinario, por cierto, pues, los jueces están nombrando abogados defensores de oficio, aunque la parte haya sido citada y haya decidido no concurrir al proceso. Cosa que en materia civil no es de esa manera. Otro, rechazar los memoriales. Aquellos memoriales que tengan expresiones despectivas, ya sea para con el juez o la parte contraria o los abogados, pues, el juez, ilimine, debería agarrar y rechazar esos memoriales por ser ofensivos, porque en realidad, pues, están yendo en contra del principio de probidad, el mismo que tiene relación, ¿no es cierto?, con la buena fe y la lealtad procesal. Muy poco, o al menos yo nunca lo he visto, que hayan decidido, pues, rechazar un memorial por esos motivos, ¿no? Reprimir los incidentes. Bueno, todavía no sabemos qué son los incidentes, tal vez algunos de ustedes sí saben, pero los incidentes, vamos a tratar de definirlos rápidamente, son todas aquellas cuestiones accesorias a un proceso principal. ¿Qué quiere decir eso? Son como procesos más pequeños dentro de un proceso más grande. Vamos a poner un ejemplo en materia familiar. Digamos que ya se ha llevado adelante el proceso de divorcio, se ha establecido un monto de asistencia familiar, y yo quiero pedir el incremento o la reducción. Entonces, como ya hay un expediente abierto, y lo principal era el divorcio y ya se está haciendo, o ya se hizo, pues, en vía incidental se verá el tema del incremento de la asistencia familiar, la reducción de la asistencia familiar o la suspensión temporal, ¿no?, o el cese de asistencia, el cese del pago de asistencia familiar. Ahora, algunos incidentes, generalmente se utiliza bastante el incidente en unidad con el objetivo, pues, de entorpecer el desarrollo del proceso, o sea, de paralizarlo, de entorpecerlo, de retrasarlo, de dilatar el proceso, ¿no? Entonces, generalmente, este tipo de incidentes, el juez, cuando vea que estos incidentes son reiterativos, que estos incidentes son innecesarios, y que solamente, en realidad, están buscando dilatar el proceso, pues, él también podría rechazar de forma inlímine, de forma directa, por ser reiterativo, por ser oficioso, por ser bastante obstructivo del proceso, lo puede rechazar de forma inlímine, sin estar corriendo a traslado a la otra parte, pero muy raras veces lo hace. Producir prueba de oficio. Ya hemos visto cuando estábamos analizando el principio, pues, de verdad material, habíamos establecido que es uno de los principios nuevos y novedosos que tiene rango constitucional. Asimismo, también, se había señalado que, dentro de las facultades que da este principio, pues, da la posibilidad para que el juez pueda producir o introducir una prueba de oficio, o también conocida como la prueba para mejor proveer.